Y andamos para este río Hay mucha gente que tiene terrenos por acá Vamos a tratar de meter una solicitud Para que nos apoye Ahí es la autoridad Para que se arregle el camino Que se arregle el camino Que se amplie más De este lado Y tratar de dejar el río Un solo lado Un chingo de lodo Un chingo de lodo Un chingo de lodo